Salvaguardia debutó con el Zaragoza el 1 de noviembre de 1992 y llegó al entonces, Jabón Espardo fue enlabrada en 1996, cuatro años después. En esta ciudad ha estado en tres etapas diferentes, del 96 al 2001, de 2003 a 2008 y volvió en 2010 para ayudar bajo los tableros y conseguir la permanencia la temporada pasada. Entre tanto, también pasó por Huesca, Granada, Bilbao y Sevilla para completar 486 encuentros en la CB y ser el jugador número 25 con más apariciones en Liga. Guardia superó hace exactamente un año a Ferran López, actual director deportivo, como el jugador con más minutos disputados en Fuenlabrada. En todos sus años, en el Fernando Martín ha podido ver incluso cómo se ha transformado el pabellón, con la ampliación de gradas o la reforma de vestuarios. La verdad es que desde el primer año de ACB ha cambiado muchísimo. Hemos puesto gradas nuevas, han subido una grada de 1.500 espectadores, ha pegado un cambio increíble. Hemos cambiado el parque varias veces, los vestuarios... En su despedida, Salvaguardia tuvo palabras de afecto para su familia, los entrenadores que ha tenido o los presidentes de los clubes por los que ha pasado. Calificó el baloncesto Fuenlabrada como su casa y se mostró contento por dejar al equipo casi clasificado para el playoff.